A ver, vamos a ver. Ah, fallos inesperados. Bueno. A ver, vamos a seguir. A ver, esos detallitos que a veces pasan, a ver. Mmm, ahí está. Harry Mason. Vamos a ver. Vamos a seguir. Harry Harry Mason. Ay, no, te voy a hacer esquivar los tips. Se me suman en manos. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Ay, no, no, no. Ese es el otro, ¿no? El... Este pelotito. Ah, no, es cabrón. No, no, este pelotito. Pelota, mujer. Acá. El pelotito. No te agarre el pelotito. El pelotito. ¡Uy! A ver cómo lo esquivo, eh. No tiene más. Ay, lo tengo. El pelotito. El pelotito. No, 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 no. Ahí. Venga, venga, venga. Tengo que ir a buscar. Se me voy todo para abajo. Estoy seguro que va a estar cerrado. A ver. No, 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 no. Vamos a ir. Ahí está. El pelotito. El pelotito. Y acá. No sabía. Perros. Y más perros. Y cosas. El pelotito. El más insistente. El anterior. A ver acá. Lo mismo en tirar. Nos encontramos en el nuevo mapa. Puedo... para hacer ya me dejan en panas estos papapacolos tengo un vecino que se siente disinviable es el que escribió es el que escribió es el que escribió ay, 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 ay tengo un vecino que se siente disinviable hijo de tu madre danzones en la mañana cumbias en la tarde y reggaeton en la noche no bueno vale ese se me dio cambia cámara ayúdame por favor uy un momento un momento salvar por supuesto que quiero salvar a ver a ver que tanto me baja el bicho ese no mucho cuantas balas tengo 27 mugrosas balas no 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 y de estas 12 todas se van a disparar el bicho ese herispas a ver y esta cámara que me ayuda a ver si aquí no, no en el cuarto de la la pesta al dice la la ¡ credits! Me alegro que estás bien. Gracias por Dios que te viste. Estaba miedo de estar aquí todo solo. Estoy aquí ahora. Estaba preocupado también. Estoy muy feliz de verte. Lisa, ¿puedes decirme cómo llegar a la ruta? La ruta? ¿Puedes ir a Bachman Road? La ruta está bloqueada. Sí, ya está, ya está, ya está. ¡Suscríbete! 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 Voy a estar aquí un poco más. Voy a volver a la próxima vez que encuentro mi hija. Harry? Tengo que salir. Voy a volver a guardar. Ya no hay perros, eso es bueno. A ver si. Creo que es en correos, no? Es bueno que hay que ir a ver eso. Bien, no me marca nada. No se necesito esta cosa. Pero... Se voy a enfrentar el chiste con esto. Equipar. Ya la vuelvo. A ver si la la mate. Ya tengo la mate. Ahí está. Esta pulilla. Un cloker. Un cloker. ¡Ay, ay! Te voy a levantar. No, no. Ni dos. Y corre. Ay, me atorbo todo No, me atorbo todo Ahí está ¿Con cuántas balas me dejó esta cosa? Con una bala Veintisiete de estas Me pongo mi hachita, ¿no? El hachita es mejor Ay, me dejó Me dejó medio corrido, ¿eh? Tengo nueve de estas Y nueve de estas Y dos de estas Todas estas Ahí está A ver, no hay nada Premium Regalito Por mi esfuerzo Nada Hijo A ver, aquí abajo Premium Regalo a mi esfuerzo Nada Hijo Hijo A ver, acá Cerradura atascada Creo que tengo que regresar con Con Lisa, ¿no? No hay nada No hay nada No hay nada Acá no hay cosas Si puedo Y obviamente A salvar Y aquí, ¿no? Lo excuse A ver, acá nurca Hijo argura ¿Sí? Te too Nos parecerió que no No hay nada Esto lo dice. Se lo caiga, calma. No, no. Está ahí. Se entonces llegó aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. Hospital. Creo que tengo que ir ahí abajo. No sé bien. No sé. Puta. Es que no hay divino. No, si ya no, porque ya me perdí. En la escuela. No tengo que ir a la escuela, ¿no? No. 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 el mayor problema. En otras circunstancias. Debe ser querido dar disparo, 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 disparo. Ya, no lo hubiera hecho. De plano. Escuela primaria. Ok. Esto debe ser la depoladora del que Lisa mencionó. Ok, ahora sí. Aquí. Esto no quiere ir, ¿no? Uff. ¿Está cerrado? Mi cara está bastante excitada. Creo que puedo romperla con algo. Está bien una esgracha. ¿No? ¿No quiere? ¿Ahora qué quiere, Jerry? A ver. Con esto. A ver si con esto. Ya, ya es. Claro. Sí, ya se sabe lo que es. Esto debe ser un poquito más. Pero sabes que con esa cosa no, el H es lo mejor, es lo mejor en esta cosa, hay que bajar ahí, qué valor, qué valor, qué valor. Dejemos pasar, dejemos pasar, vamos a hacer bichos, 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 no tengo mapa de aquí. Me hicieron mucho daño, uy como uno ya casi me matan, ahora si es plomo de uno de estos, bichos. Hijo de monio, no los puedo contrar, miren no me dejan pasar. Vamos Harry. Vamos Harry. Vamos Harry, jajaja. Vamos Harry, Harry, Harry. No caes, no caes con cuidado. Como dicen, como nos hizo un indiano, hay que tener cuidado aquí. Un poño. Vosotros, hay que añadir cosas. Acá salvo. Perfecto. Vale, no. Cargo de fondo, pongo en un perro. Vamos hacia allá, a ver, que me dice, si yo, escalera o escalera, dos escaleras, pues hay que, hay que revisar, siempre puedo escapar por las puertas, entonces, así está mejor, con cañita, a ver hasta donde llego, sin que me den un madrazo, aquí nada, aquí, vamos, 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 no te autores, ya lo soy, ya lo soy, uy, pero esto, ¿cómo voy a dejar esto? Perfecto, vamos a checar el botón, es la respuesta, directa a mi miedo, ahora está del otro lado del dicho, justos si no me entiendes, ¿no? Ah, no necesariamente, que miedo, a ver, a ver, a ver, a ver, si me voy para acá, ya no puedo ir, es que la que va a dejar, pues, toma, 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 muérete ya, ¿no? Ah, como me siento mucho, chichinado, ya murió, a ver cuánto baja, no, acá, me dio un madrazo, sí, sí me bajó algo, por aquí, a ver, si voy derecho, ahí hay una escalera, también puedo tomar hacia la derecha, y ahí está la otra escalera, mejor me voy derecho, y veo que hay en el fondo, no, ok, ni siquiera se puede pasar, ok, el otro lado, uy, no, son dos, huye, huye, hay que esquivarlos, uy, corre, corre, no, no dejes que te peguen, corre, corre, huye, hijo, no, algo me dice que tengo que regresar, ay, escarabajitos, vamos, corre, no te estrelles contra la pared, ¿qué pasa si me subo aquí? Ah, ya, es el revés, hijo demonios, ya sabía, entonces si es hacia allá abajo, perfecto, muy bien, muy bien, a ver, y nada más, y es que eran dos, a uno si lo mato, pero a dos, opa, les digo, yo, como, les digo, les digo las enseñanzas del Dark Souls, huy, no, 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 uuuh, oh, no, oh, está cerrado, no puede ser, ¡Ah, no! Me van a matar. Qué solito me atoré. Qué corteza la mía. Vamos, Harry. Creo que allá atrás debería de poner una llave. Ahí. ¿No? Sí. Una llave. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Uy! Acá. No choques, no choques, Harry. Por acá, por acá, por aquí. Está cerrado. ¡Ups! Espero que no vengan tras de mí los wiches esos, ¿sí, no? No más Harry Mason. ¡Uy! Ya los oí, ya los oí. Hay desgraciados. Esos bichos sí son peligrosos, ¿sí? ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamos Harry! ¡Míralo! Lo malo es la jugabilidad de esto, pero quejarse de la jugabilidad no tiene sentido. A ver, donde estoy. Acá, ¿no? ¿Dónde estaba la piscinita esa? Aquí. ¡Ah, ya viste! Justo aquí estaba. Ya ven la planta, ya ven. ¡Ay, no he hundido! No, no he hundido. No, no he hundido. No, no he hundido. No, no he hundido. La regué. Cosa mía. Sí, vamos a salvar. ¡No, Harry! Por si no ves. Ahora sí hay que huir, ¿eh? Hay que huir, porque son dos los que están ahí. Y con dos está muy difícil. No se puede, ¿no? Se los esquiva y eso, pero... Pero no simplemente es más hábil de todos. Ok, listo. ¡Vámonos! ¿Qué onda para ir por aquí? No se puede. Ayúdame, cámara, por favor. Míralo, míralo. Aquí hacia acá. Para cuando los empiece a escuchar. Ahí viene, ahí viene. Aquí sí te puedo dar una cosa feliz. ¡Toma! 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 Estoy bien feliz, hasta doble golpe te dije. Se cansa el Harry Mason. Se cansa, se cansa. Estoy bien, estoy bien. Espérame. Tengo que ir del lado... ¿Qué es que lado? ¿Está abierto? No me acuerdo. 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 Hijo de la... ¡Toma! 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 Y la verdad se murió. El problema es que no me dejan pasar. Y ahí hay otro. ¡Hijo! Se supone que estas cosas... ...son el miedo que tiene la NASA... ...con los insectos. Entonces... ...cada una de las cosas que aparecen aquí... ...es... ...tienen su importancia por eso. Porque representan algo para Less. Y de lo que se trata se supone que... ...este... ...ella... ¡Uff! Lo logré. Ahora sí. Derecho. Puede que haya cosas ahí en las... ...en la cruz esa que se forma ahí. Me podría arriesgar. Pero... ...vamos a ver si se ve... ...fácil. Igual y lo intento. Uy, no creo que la cruz es esto, ¿no? Uy, ahí estoy. ¡Oye, oye! ¡Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry, vamos! ¡Tú puedes! ¡Aquí está la escalera! ¡Perfecto! ¡Escalera! ¡Ay, mendiga escalera! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Pero perderte! ¡Y de no volver a verte! ¡Muy bien! A ver acá. Estoy jodido, eh. Estoy jodido, eh. ¡Ay! ¡Mi modo! Así es la vida. Me imagino los que juegan en este tipo de cosas. Y sin problemas, ¿no? Los pasan sin que... ¡Ay, hijo! ¡Ya me vi! Ya me vi metiendo la pata. Aquí, a mi izquierda, debe de haber cosas. Me hacen falta. Entonces, me creo que no voy a arreglar. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? Y no hay nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Estamos ahí. No me ayuda la cámara. ¡Uy! Tampoco me ayuda el mate. ¡Vente! Estoy listo para ti. Voy a tragarle el morrito. Voy a tragarle el morrito. ¡Ay, infeliz! ¡Dale, dale! ¡Carry, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Carry! Ahí está. Adiós. Infeliz. Infeliz, pero no se murió sin dar un buen madrazo. A ver acá. Objetos raro, nada. Nada, pues. Vamos por acá. Hijo, ya lo vi, ya lo vi. ¿Qué cayó? Me voy. Me voy. Yo me largo. Otro bicho ya lo vi. Ah, son las peperachitas estas. El problema es que no veo nada. Ni sé dónde me estoy metiendo. Escaleras allá. Allí abajo no se puede. Entonces acá debe estar cerrado. Yo me voy directo a las escaleras. Vamos. Ya te vi, ya te vi que me viste. ¡Ah! ¡No! Vamos, vamos. Está cerrado. No puede ser nada. Ya, ya. Acá. A ver, ya, ya, ya. Acá. A este lado. Uy, mal bichos de estos. Justo me viene por donde están los. Las cucarachas. A ver, a ver, a ver, a ver. Verdad. Aquí no hay nada. A ver, no te lo pichas esas. Ah, acá está la puerta. Vamos. Corriendo, corriendo. Ahí viene a preguntar. ¿Cuál es tu mayor habilidad? En los videojuegos. Me diría que correr. No te lo pichas. Es como uno que lleva el diablo, ¿no? Aquí está. En el agua hay una llave. Para subirme la alcantarilla. ¿Me la llevo? Por supuesto, amiguito. ¡No, no, no, Harry! ¡Harry! ¡No, no! ¡Son tres! ¡Tú corre! ¡Pero no te atores, papá! ¡Míralo! ¡No te atoras! ¡Vamos! ¡Harry! 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 ¡Vamos! ¡Condúcete! ¡Ay, Harry! ¡Ven nada más, Harry! ¡No puede ser contigo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, por acá! Derecho, ¿verdad? Irremediablemente derecho. ¡Y la puta racha que no me deja en paz! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cord, cord, cord! ¡Vamos, mijito! ¡Apúralo! ¡Mira, no te atorzó! ¡Ay, qué lucho! ¡Y me alcanzó a dar el último, madraso! ¡Vamos! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡Ah! ¡Y ahí vienen más! ¡Demonios! ¡Ese puerto está tensa, eh! ¡Te matan! ¡Te matan, Harry! ¡Harry el sucio! ¡Ahí están las estaleras! ¡Justo enfrente de mí! ¡Pero algo me dice que no va a ser fácil! ¡No va a ser tan fácil! ¡Y algo me dice que en ese cuartito que está ahí hay algo! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Oh, mira! ¡Aquí ya llegó! ¡Ah, es para salvar! ¿Salvar? Pues sí, por supuesto. ¿Estuvo una y la mitad del otro? ¿Es verdad eso de que, este... ...si apago la linterna no me ven los monstruos? Yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo. Porque me acuerdo que lo intenté en el 2. No funcionó. No se apago la oscuridad. Mira. ¿Cómo agarró eso? ¿Por acá? ¡Ah, sí, mira! ¡Uy! ¡Ve tan amas! ¡Perfecto! Me la llevo. Y también me la llevo. Acá, un botequín. Igual mío. Y listo. Y ahora, no tengo mapa de aquí. Una desgracia no tener mapa. Y más aún no saber hacia dónde ir. ¡Ay, no! Y luego, luego los perros. Acá, no hay más. Aquí no aparece la almaza. Aquí no hay más. Aquí no hay más. con los perros acá está cerrado y yo si no hay un chango vamos mi hijito, no te toques aquí me dejé el mapa ¿no? mi mapa debe estar por ahí en algún lugar yo creo que voy a ir aquí pero no tengo ni idea de dónde voy creo que debería regresar ¿no? a buscar el mapa oh changuito esos changuitos como son latosos no ya me dolió el dedo no sé a dónde voy tengo miedo, tengo miedo uy mira perfecto, esto es lo que necesitaba ahora sí debo ir al bar de Annie miren nada más pues estoy aquí a la vuelta así que me bajo cambio mi cámara me la dejo acá escribo el teroéctil ese y bueno, este ya tiene que salir lo que me pase no mira aquí en la entrada aquí hacia acá aquí ahí está a ver si vamos a ver vamos a ver ¿estás bien? sí creo que así pero estoy me quedo pensé que era un ahí ¿cómo se va? no 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 ¿Sabes a una chica llamada Alessa? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirar. 0473. A ver. Hay que apuntar ese número. A la antigüedad. 0473. 0473. 0473. 0473. Ok. No hay nada más por aquí. A ver. Para salvar. Uy, sí, mira. Los alcantarillados me pusieron nervioso, eh. Creo que hay un par de personas ahí mirando. Saludos. Aunque no comenten, espero que ya estén, que no estén aburriendo mucho. Ahí está. Los billares. Espera. Uy, mira. Justo lo que necesitaba. Perfecto. Después de la madriza que me pusieron en la alcantarilla. Esto me viene muy bien. Acá. No me digas que puedo agarrar el... El taco. No, no puedo. Está atascada. Ahora vamos a revisar más por acá. No. El doctorcito Kaufman. A ver. Aquí, joder. ¿Puérgamos algo? Por acá, no. Entonces, se supone que ahora tengo que ir al... Indians Runners. Aquí hay un chango cerca, así que debo tener cuidado. Ya lo oí, ya lo oí, ya lo infeliz. Indians Runners. ¿Dónde está eso? No. Uy, está atrás de mí. Por la calle Craig, ¿verdad? Entonces, a mi derecha. Y otra vez a la derecha. Uy, chanito. No, chan, no déjame pasar. No. Ay, perrito. Ay, ese chango no me va a dejar en paz. Justo donde estoy. A mi izquierda. Ahora sí. Ay, no. Estoy atorado. Estoy atorado. Vamos, que el chango te agarra. El chango te agarra. No sé, perro. Casi me muerde. Cero, cuatro, siete, tres. Cero. Cuatro. Siete. Ay, qué dijeron. Aquí no hay. No hay bestias. Lo voy con cuidado. Precaución. Aquí, ¿qué tengo que hacer? No... No me acuerdo qué había que hacer aquí. Bales de rifle, por supuesto que me la llevo. Mira, acá hay cosas. Primero la bebida. ¿Y acá? 20 de agosto Hoy Dije que me había dejado la mujer 12 de septiembre Lo volví a ver En el motel Norman No quiero volver a saber nada De esa gente, pero Esto cada vez me da Más mala espina Había pensado en irme Del pueblo, pero tengo las consecuencias Uff, algo pasó ahí Está cerrado Tres Barras de pan Tres cartones de leche Y dos docenas de huevos Entregar en la puerta trasera Diariamente a las 8 de la mañana Código de la puerta 0886 Norman Young 0886 A ver Si le digo No hay que apuntarlo 0886 Muy bien Ahora vamos a ver Tengo esto En lo que Reviso eso Todo bien A la antigüita ¿No? Con mi lápiz y hoja Como dicen Como los machos Le hacen ¿No? Los verdaderos machos Está cerrado No sé si puedo abrir eso A ver Puedo agarrar esto Esto es lo mismo Parece que aquí hay algo O es mi imaginación Supongo que A ver Creo que ahora Tengo que ir Al motel Y entrar Por la puerta trasera Algo así Uff De donde que Allá hay unos bichos Esperándome Valor Valor A ver Estoy bien Porque casi estoy Madreado No estoy bien La llave de Kauffman Tengo que ir al motel Por la puerta trasera ¿No? Al motel ¿Dónde está? ¿Dónde caja está el motel? Uff Está otra vez a correr Ok Agarro calle Craig Luego calle Batchman Batchman ¿No? Otra vez El El Seudónimo de Stephen King ¿No? Y hasta abajo ¿No? Y te Ah Pero aquí puedo Ah Claro La entrada trasera Es por Calle Weber ¿No? Entonces Hay que correr Como Desesperado Vamos a correr Hacia la izquierda ¡Uy! Me agarra el chango Me agarra el chango Eso suena a bur ¿No? Me agarra el chango Ahí hay el chango Viene atrás de mí El chango Ahí está Mira Y aquí tengo que poner 08 ¿Qué era? 08 86 Enter Ahí está Ahora Aquí Ya estoy en el motel Ok Tengo que recoger aquí Un imán Sí me chequeé Me chequeé Todo lo que tengo que hacer ¿Qué es esto? Un imán Ah mira Aquí está ¿Me lo llevo? Sí me lo llevo Acá hay una chica Ay qué rico Postero No me interesa A ver A ver Voy a ver ¿Qué dice aquí? Un periódico Tiene la misma fecha Que el del hospital Investigación detenida Traficantes de PTV Sueltos Un agente de la brigada De estupefacientes Ha muerto De un repentino Ataque al corazón La causa Es idéntica A la del alcalde Que vehículo Unos cigarritos No quieres fumar Un periódico Y atrás Una revista Porno Agarra la revista Porno Harry Tiene la misma fecha Pero el del hospital Es lo mismo ¿Puedo prender este radio? Hay una radio Sobre la cómoda No funciona Probablemente Este rota Entendido Harry Acá Uy Aquí puedo salvar Mira Villares Guardar Por supuesto Que guardar Acá hay algo No hay nada raro Acá Esto no te interesa Un registro de visitas No tiene nada especial Si tú lo dices Ok Se supone que si ya Agarré el imán Tengo que ir A la habitación 3 Pero Eso quiere decir Que debe haber aquí Un mapa De este lugar Oh Ya lo vi Y me fijé Ahí hay un mapa Harry Agárralo ¿No? Bueno Como gustes Habitación 3 Supongo que tengo que ir afuera otra vez ¿No? Un registro de visitas No es especial Fija que pero A ver acá ¿Qué es esto? 10 de septiembre Recogí el paquete Me olvidaron guardarlo un tiempo No quiero implicarme Pero no puedo desobedecer Probablemente Estará relacionado Con la muerte del alcalde Y los demás Uff Ahí está el mapa Harry No No quiere agarrar El mapa El buen Harry A ver Harry Coopera por favor No De plano No quiere Acá no hay nada más El mapa no está en la pared Acá está La chica Esta Aquí ¿No? No No me acuerdo Por donde llegué A ver si salgo aquí Oh Mira No es esta la moto Una vieja motocicleta Parece llevar años aquí Qué extraño Han limpiado el polvo Alrededor de la tapa Del depósito de gasolina Mira nada más Perfecto Tiene su recompensa Venir aquí Eh Baterías Latas de aceite Y otras cosas Todo está cubierto De polvo Como si llevara mucho tiempo Hablando nada Uff Parece que no hay nada Eh Según esto Tengo que ir a la habitación Tres Así que No me meto Con la moto Todavía Esta atascada Le meto acá Y Uff De aquí a fuera ¿No? Hay que ir a la habitación Tres La he abierto Hijo A ver si no me salen aquí Bichos Dos Tres Es aquí Es aquí Es aquí Primero vamos a Explorar Aquí no se puede Los pixeles de la pared Que se mueven Esa cama El baño A ver el baño Aquí hay algo en el baño Mira Y ya Digo Es bienvenida A la bebida Tórica Estoy un ruido ¿No? ¿Y esto qué es? Hay una grieta Algo brilla en el interior Es demasiado pequeña Como para meter la mano Uy Ah El imán Claro El imán El imán ¿Dónde está el imán? Imán Usar Ahí está Perfecto He encontrado Una llave De una moto Listo Ok Ahora sí Tengo que regresar A la moto Parece que aquí ya no hay nada más Así que yo me voy Creo que podría entrar del otro lado ¿No? Así va La moto está acá Lo mismo A ver Usemos la llave Llave De una moto Sí, mira Uy, está fuerte el viento aquí Dentro hay un pequeño frasco de vidrio Envuelto en una bolsa de plástico ¿Qué es esto? Es igual que el frasco roto Que vi en la oficina del director del hospital ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso no es nada de tus negocios En lugar de despedirme con eso ¿Cómo de llegar a un camino para salir de aquí? ¿Hm? ¿Qué es esto? Debería darme prisa a Shiro me necesita Esto es todo Nada más, ¿verdad? Ahora sí Supongo que tengo que ir Al faro, ¿no? Pero me voy a quedar aquí Porque ya es tarde Y tengo que Tengo que ir a trabajar mañana Así que Por lo menos me parece que esto ya lo hice correctamente Y al parecer Ahora sí puedo seguir con la historia Motel Listo Cuatro horas Cuatro horas yo Según esto, ¿no? Cuatro horitas Muy bien, Harley Mason Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Estuvo interesante Muchas cosas Por ver Y Hoy estoy en sirenas En la calle Que raro Bueno Creo que esto es todo Por hoy Ya en la próxima A ver si este A ver si acabamos el juego Si no Pues un par de streamings Más ¿No? Bueno Eso es todo Bueno Solo aprovecho para saludar a esas personas Que estuvieron ahí viviendo Saludos Buenas noches Y nos vemos la próxima Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.